¿Qué significa claustrofobia? Significa que le teme a Santa Claus ¡No es cierto! ¡Lo estás asustando! No ¿La mayonesa es un instrumento? No, Patricio, la mayonesa no es un instrumento Los rábanos picantes tampoco ¿Está bien? ¡Hola! ¡Te amo! Patricio, ¿has usado? El mismo calzoncillo con dibujos de cacahuate desde hace tres años ¿Cómo le llamas a eso? ¿Adoración? ¡Tienes razón, Bob Esponja! ¡Somos chicos! ¿Alguna vez no he tenido razón? Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma ¿Debra el oro, don cangrejo del crustáceo cascarudo? No olvides que te llamó Patito Amarillo ¡Oh, Plankton del balde de bocados! No olvides que te llamó Rosadito ¿Qué hacemos de nuevo? ¡No te he detenido! ¡Oh! ¿Debemos comenzar otra vez? ¡Me gustó! ¡Y qué cosa rosada con dedos de mantequilla! De todos modos, ¿qué llevas en esa caja? Mis billeteras ¡Eso te hace un gran imbécil! ¡Imbécil! Sí, eso significa que eres tú también ¡Y tú eres un pavo! ¡Déjame intentar! ¡Ábrete, sésamo! Hice todo lo que pueda. ¡Nuestro primer evento! ¡El salto de freidora con vara! ¡Gana por el crustáceo cascarudo! ¡Por el crustáceo cascarudo! ¡Gana! ¡Gana porque te lo ordeno! ¡Porque me lo ordeno! Primero, infla el pecho. Ahora di, deducción impositiva. ¡Deducción impositiva! Ahora debes apreciar el jazz improvisado. ¡Trampolín! ¡Helado! ¡Surf! ¡Submarino! ¿Dos helados? ¿Rueda gigante? ¡Dos helados aún! ¡Lucha con almejas! ¡Bañar a un anciano! ¡Patricio! ¡Eso no es divertido! ¡No es para mí! ¡Patricio! ¡Hay que detenerlo! ¿No podemos quedarnos aquí a salvo? ¡No podemos! ¡Yo creé a este monstruo y debo detenerlo! ¡Gay, gay, 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 gay! ¿Ves a lo que me refiero? ¿Dónde está la gotera, señora? ¿Estás bien, Patricio? ¡Finlandia! ¿Qué le pasa a ese estúpido? ¡La banda elástica! ¡Capaz de estirar su cuerpo y tomar fantásticas formas! ¡Por fin puedo tocar mis dedos! ¡Eso es lo más estúpido que he oído! ¡Tal vez sea estúpido, pero también es tonto! ¡Patricio tiene razón, Calamar! ¿Es decir que se han apoderado de lo que creíamos creer y nos hacen creer que creíamos que los pensamientos que hemos tenido son pensamientos que creemos que creíamos? ¡Exacto! ¡Una jirafa! ¡Abierto durante 24 horas al día! ¡Qué idea tan estúpida! ¿Quién quiere una cangreburger a las 3 de la mañana? ¡Cielos, 3 de la mañana! ¡Oh! ¡Tráigame un... ¡Un... 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 ¿Qué sucede? Patricio, vamos amigo, si me permites una sugerencia, ¿por qué no pides una cangreburger? ¡Gran idea, Calamardo! ¡Un cangreburger, por favor! ¡Ah, para comer aquí o para llevarme! ¡Un... 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 ¡Buenos días, Equipo Crustáceo! ¡Hola, Patricio! ¿Qué deseas? ¡Eeeh! ¡Hola, Patricio! ¡No, espera! ¡Yo soy Patricio! ¡Lo siento, Bob! ¡Ja, ja, ja! ¡Discúlpame! ¡Comisaré otra vez! ¡Hola, Bob Toronja! ¡Hola, Bob Toronja! ¡Dije! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Bob Toronja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dije, hola, Bob Toronja! ¡Otra vez! ¡Mua! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Veinticuatro! ¡Ja, ja, ja! ¡Veinticuatro! Oye, Patricio... ¿Qué? Se me ocurrió algo más divertido que veinticuatro. Déjame oírlo. ¡Veinticinco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Patricio, Patricio, asalto! ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Este es tu regalo. De nada. Se llama el Persebe Feo. Una vez hubo un Persebe Feo. Era tan feo que todos se murieron. Fin. Tenemos tecnología. Los mares. ¡Vas a perder, gordito! ¿Gordito? ¡Nadie me dice gordito! ¡Te llevaste mi único alimento! ¡Me moriré de hambre! ¡Este chocolate es mío! ¡Oso, oso! ¡Eso es mentira! Es oso, oso, mentiroso. De eso sí sabes. Mentiroso. Muy bien, cabeza de bolo. ¡Tu tiempo se acabó! ¿A quién le dices, cabeza de pin? Las rosas son razones. Las violetas son rojas. ¡Y tengo que ir al baño! Adelante en redes para medusas. ¡Tocar! ¡No toque! ¡Chispas! El arpón de medusa, la película. ¡Tocar! ¡No toque! ¡Mira! El doctor duque de guerra, el sujeto que fue picado por el gran Lenny y sobrevivió. Y ahora solo me duele si lo tocan. ¡Ja, ja, ja! ¡Tocar! ¿Tendré que seguirlo todo el día? Como amigo, debo decir que esto es realmente tonto. ¡Oh, Dios mío! ¡Jeffrey la medusa! ¡Espera, Jeffrey! ¡Tengo que tocarte! ¡Oiga!